Estamos organizando el primer torneo de graffiti. Ha habido acá muchos eventos, no me refiero solamente a Strobel, sino en Diamante, que han sido generalmente más de camaradería, no de competición. Este es un evento de competición y eso es lo novedoso. Se está llamando a chicos interesados en el arte visual, en el arte callejero, también con intenciones, por ejemplo, de poder transmitir sus ideas. En este caso va a ser respecto a lo que es el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra y respecto a la paz. Esos son los tres temas en los cuales se van a repartir al azar en el momento de que vengan los chicos a retirar su kit de aerosoles, porque se les entrega con la inscripción el kit de aerosoles, que son cinco colores, y bueno, tienen que dibujar. Y lo lindo y divertido también es que los asistentes que vayan a escuchar música, a ver cómo es el proceso creativo de estos graffitis, son los que van a votar finalmente a cuál le gusta más de los graffitis que se estén desarrollando. Bien. ¿Y esto se va a realizar allí en una pared que está destinada para tal fin, en algún lugar específico? Sí, bueno, es un lugar específico en el sentido que es ideal para lo que yo llamo siempre el graffitis delincuente, el graffitis que como históricamente se empezó, que son las paredes de ladrillo, tipo no abandonadas, pero de ladrillo puro, y es el Strobel, sí, es lo que se llama la vieja aceitera, cerca del museo del Strobel, y te comento, sí, es un lugar, no es abandonado, es un centro que está tratando de hacer educación, cultura, pero tiene unas paredes gigantes al ser una estructura tipo un silo, digamos, no silo, pero de estos antiguos, yo le digo las oficinas y los depósitos del tren, es muy grande y tiene las condiciones ideales para hacer este tipo de graffitis, no murales, porque hay una diferencia entre mural y graffitis, el mural es algo ya que puede utilizar hasta brochas, se tiene que utilizar una superficie curada, en el caso del graffitis es algo que es rápido, con intenciones de protesta o no, o simplemente para demostrar alguna idea, alguna idea social, etc. A este momento van a tener que ser de dos metros por dos metros, o sea, es grande la superficie que se les da, en el caso de que haya muchos inscriptos, sí, se va a tener que un poco achicar, pero al principio de dos metros por dos metros, además teniendo en cuenta la cantidad de aerosoles que se entrega, ¿no? El tema de los costos de los aerosoles es muchísimo, así que se logró conseguir un graffitis que se adapta, así que lo probé yo, porque yo soy amante del tema de arte y de la promoción, pero no hago yo, soy muy mala, hice algún curso de acuarela, pero bueno, entonces lo probé para ver si funcionaba y si funciona bien, es muy cubretivo, cubritivo creo que se dice, y bueno, y es rápido, es maleable, digamos, con el tema de las distancias del aerosol, etc. Así que bueno, estamos viendo que sí, con eso se va a funcionar. La idea es, se tiene 90 minutos para hacer algo alegórico, digamos, a los tres temas, a los que le toque, y los grupos son de cinco personas mínimo y máximo son ocho. Cinco personas porque en el graffitis generalmente siempre se piensa algo muy individual, que va alguien y pinta. Pero en este caso de graffitis, que queremos que sea algo más también que dé un mensaje y que quede bonito, digamos, para el lugar, para que también se quede con eso, por lo menos hasta la próxima versión del torneo, la idea es que se ayuden entre cinco, entonces podemos ver y también incentivar el tema de la creatividad en grupo, el tema de, cómo es, bueno, la visión de distintos puntos de vista y cómo eso hace al producto final que esperemos que sean bonitos.